Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy les traigo una partida, una victoria más que salió en mi stream, así que, de Twitch, así que saben, síganme en Twitch, link en la descripción. Y bueno, es una de las pocas veces que caí en la plataforma, pero bueno, salió bastante bien. Lo que me gustó de esa partida fue el final, o sea, dominé toda la final, el high y todo, excepto por un segundo, que dije, caqué la partida, perdí. Y bueno, y tuve que comer tormenta, subir por la tormenta y le llegué al enemigo por detrás. Y bueno, eso es, en resumen, lo que pasa. Pero bueno, por cierto, súper atentos al canal, que en cuanto salga la nueva temporada, se viene sorteito. Si llegamos, ya habrá un vídeo anunciando el sorteo y todo eso, los pasos. Si llegamos a los 15.000 subs antes de que salga la nueva temporada, van a ser dos pases, en lugar de uno, dos. Bueno, les dejo la partida. Uy, nada, yo no sé dónde voy. Voy a la plataforma, ya que estoy, creo que la plataforma nunca ha caído. Bueno, obviamente he caído, pero nunca me siento rapaz de aquí, vamos a intentarlo. Aquí no creo que caiga gente en la plataforma. En la plataforma. Sobre todo porque es incomodísimo, a mí me parece incomodísimo mover por la plataforma. Y el arco no me parece el mejor arma del mundo. Me parece incluso la peor. Ah, mira, pues sí que cae gente. Ah, que no hay nada. Eh, bueno. Mira. A ver si no muero. Que no, 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 no. Por aquí no habrá para transformarme. No lo sé, no creo. Mira, vamos a un escopetito, una pump. Hay enemigo por ahí. Otro medkit, por aquí puedo bajar. Es que de verdad, no me conozco la plataforma, no sé. Al menos que tuviera match infinito y pudiera ir por todos lados. No me la conozco. Un fusil bueno. Bueno, un subfusil buenísimo. Esto te lo voy a cambiar. Tiene que haber gente por aquí. Me retiro aquí que no tengo munición. No, no, no voy a ver si hay gente por aquí. Voy a bajar a lo de los materiales. Una escopera mejor. Un fusil azul si se puede. Se está looteado todo. Este es un cobro que estoy escuchando. Estoy escuchando, no sé hablar. Vamos. Ah, pues no, aquí no está. Entonces, ¿dónde está este cofre? Mira, un bote. Bien. Más decente. ¿Por qué no vamos bien? Estamos decentes. ¡Ey! Pero, ¿qué haces tú? Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me dio un headshot? Es que ni me di cuenta. Voy para aquí porque soy el punto más alto. ¿Qué haces? Casi me caigo. Casi me caigo. Jeje. Bueno, me le están disparando al... Me tumbaron entero. Es que claro, yo sabía que eso iba a pasar. Eso es dejar el helicóptero ahí. No, por favor. No. No, 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 no. La gente estaba aquí con tonterías. La gente aquí va matada. Qué agresividad. Me parece muy malo. No, 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 no ¿Qué pasa? Queda un 6, que no me puedo estar sumando así Puede haber gente en cualquier lado Tengo la gente intentando subirme por... O sea, todo el mundo ha metido debajo mía Escucho los pasos Ven aquí Me acabas de ir al escudo, ¿qué te pasa? Coño ¿Pero qué haces? Retrasado Me voy a poner a dispararme así Por Dios Me ha deleteado muchísimo Voy a cambiar esto Por el simple hecho de que cada disparo con el otro La mira falla más Aunque haga muchísimo daño No, me voy a llevar estas A ver, yo lo siento, primero la quiero llevar No tengo muchísimos mats Pero gracias al otro pues Algo sí que recopere Que explotada con mirazo, de verdad Pero ¿qué es esto? Todo el mundo contra mí Claro Bro ¿Qué haces? ¿Y tu escopeta? Aquí ¿Qué haces? Otra vez se vamos a ver la zona ¿Se han matado? Eh, bro No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tenemos el high Tenemos mejores armas Tenemos una arma muy bonita Y tenemos un L2 y R2 precioso Se han caído Que siento que siento que me han entré a tirar ¿Cómo? Eh, hola ¿Ay, por牛? ¿Qué diab solche? Vale, esta es un otro nur la Superior de la 예 быnet ¿No? ¿Pagabentiyor? ¿No? ¿Pagabentiller? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué partida! ¡Qué partida tan bonita! ¡Pocas kills! Ah, bueno, 6 kills ni tan mal al final Hicimos kills al final Pero qué partida tan bonita ¡Qué partida tan bonita! Hemos controlado toda la final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!